¡Suscríbete al canal! Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que hay que mantenernos activos. Soy la profesora Arely Roderga, y efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre Hablemos Dibujando. Con esto nos referimos a analizar espacios para evaluar su inclusión en historietas. Eso suena muy interesante, ya que nos permite conocer la importancia que tiene el espacio en una historieta. En ocasiones, las palabras no son suficientes para que el lector vea una puesta de sol, sienta las emociones que viven los personajes. ¿Listas y listos para esta nueva sesión? ¡Muy bien! ¡Iniciemos! Durante la sesión, abordaremos el aprendizaje esperado Transforma Narraciones en Historietas, con el propósito de analizar espacios para evaluar su inclusión en historietas. Seguramente, en algún cuento, novela, leyenda que han leído, han notado que estas narraciones presentan espacios en los que se desarrollan las historias. Y en lo que los personajes se mueven. Estos espacios nos brindan contexto y permiten que la acción de la historia suceda. En ella andaremos en esta sesión. Los materiales que van a necesitar son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes, dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En algún momento de su vida han leído alguna narración o varias. Seguramente no solo les han impactado las historias, sino los personajes, los diálogos o por otro lado, los ambientes. Y claro, los espacios donde suceden. Estos últimos son los lugares donde se desarrollan las historias. Puede ser que esas historias giren alrededor de un tema o situación. Como por ejemplo, un viaje alrededor del mundo. En el espacio exterior. En las profundidades del mar. En el centro de la tierra. Y que por la ficción sucede en tiempos y circunstancias diferentes a las reales. Pero imaginen que de pronto quieren trasladar o adaptar una narración de esas a una historieta. Y desean elegir los espacios más representativos para recrearlos. Aquí es donde nos enfocaremos en analizar esos espacios en las narraciones para elegirlos y plasmarlos en historietas, pensando en su importancia dentro de la narración. ¿No es así, profesora? Entonces, empecemos con el principio. ¿Qué es una historieta? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es la historieta en el cómic? De acuerdo con la definición que nos da el diccionario de la lengua española. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, policiaco, de aventuras, con texto o sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una página completa o un libro. En este caso, estamos observando un fragmento de Danca, diario de una sufrida. Novela gráfica del autor de cómics, Pavel Ortega, que trata las aventuras de una chica introvertida. Por cierto, aquí mencionamos a Hobbes, quien es el personaje de otra historieta muy famosa. Como sabemos, la historieta es una forma de expresión artística y consiste en una serie de dibujos que, leídos en secuencia, componen un relato. Además, van enmarcados en viñetas que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico con la historia. Profesora, ¿cómo es que se puede elaborar una historieta? ¿Qué te parece si para despejar tu duda vemos una cápsula? ¡Me parece bien! ¡Corre el video! La elaboración de una historieta requiere de creatividad, imaginación y muchas ganas de relatar una historia. Vamos a ver paso a paso qué necesitamos para hacer una historieta. Primero, debes definir el género de tu historia. Si será de aventuras, romance, ciencia ficción, comedia, por mencionar algunos. Después, escribe el argumento, dividiéndolo en tres partes. Inicio o planteamiento, nudo o desarrollo y al final desenlace. Una vez que tengas clara la idea, realiza bocetos de los escenarios donde quieres que ocurra tu historia. Por ejemplo, el campo, tu escuela, una gran ciudad, o incluso un planeta lejano. Dibuja también a los personajes. El siguiente paso es dibujar las viñetas o espacios para cada dibujo. También debes dibujar los globos que necesitarás para escribir los diálogos. Luego, escribe los diálogos dentro de los globos. Estos deben ser cortos. Delinea los contornos y colorea los dibujos. Por último, examina todos los detalles. ¡Girre, cáspita! ¡Ya tienes tu historieta! Como vemos, hacer una historieta requiere de gran imaginación, que hay que poner en marcha sobre nuestro cuaderno. ¿Te gustaría transformar una narración en historieta? Claro que sí, profesora. A mí me gustan las narraciones de aventura con un toque de fantasía, ya que puedo utilizar personajes como dragones, elfos, y bueno, entre otros. En las historietas, los temas son tan variados como libros hay en el mundo, y su elección depende de nuestro interés. También podemos encontrar de diferentes subgéneros, como aventuras, ciencia ficción, terror, policíacos, de misterio, entre otros. La historieta, como cualquier narración, cuenta una serie de acontecimientos organizados en una trama o estructura de cuatro partes. Planteamiento, desarrollo de la acción, clímax y desenlace. Veamos la historieta de su compañero Alejandro. Su historieta se encuentra basada en la novela de ciencia ficción titulada El marciano, del escritor estadounidense Andy Weir. Esta nos narra que durante una misión a Marte, de la nave tripulada Ares 3, una fuerte tormenta se desata, por lo que, tras haber dado por desaparecido y muerto al astronauta Mark Watney, sus compañeros toman la decisión de irse. Sin embargo, ha sobrevivido, pero está solo y con pocos recursos en el planeta. Observemos con atención, ¿cómo es el lugar donde ocurren los acontecimientos? Es decir, ¿cómo es el lugar físico? ¿Notaron que no hay diálogos? Esto es porque nos enfocamos en el espacio, que es donde se desarrolla la historia. Para transformar una narración a historieta e identificar el espacio que existe, es necesario saber cuál es la definición de este término. Veamos lo que nos dice el diccionario de la lengua española. Espacio es un término que procede del latín spatium. Es la parte que ocupa un objeto sensible y la capacidad de terreno o lugar. Ahora bien, toda historia se desarrolla en un lugar físico, también conocido como espacio, el cual se asocia a determinada situación social, cultural o afectiva, y está relacionado con el contexto histórico o un grupo social, pero también con el estado de ánimo que se busca crear. Profesora, recuerdo algunos cuentos que me contaron y el espacio cambia dentro de la misma historia según ésta va avanzando. ¿Ustedes qué cuentos clásicos conocen? ¿Recuerdan lo mismo que yo? Veamos el siguiente video y recuperemos lo que se dice y observa acerca de los espacios. El espacio en diversas narraciones. En los de hadas, cuando los personajes corren riesgo, se presentan espacios con sombras pronunciadas o claroscuros, que indican que algo no está bien, y suelen mostrar bosques amplios y con fondos, que se van oscureciendo y se tornan atemorizantes. En los espacios cerrados, dependiendo de la situación, aunque éstos sean pobres, son cálidos, como la viñeta de Blancanieves, o suntuosos, como en la segunda, o con fondos difuminados, como en la tercera. Otros espacios reflejan una época o un contexto antiguo y desgastado, como en Blancanieves o Raponcel, o muestran el tiempo detenido como en la Bella Durmiente, ya que nos dan una panorámica del contexto. En otros casos, muestran el movimiento o panorámicas abiertas. En Pinocho, nos indica que algo malo sucede, o en Peter Pan, detona seguridad. En general, manejan espacios en los que se presentan objetos, personajes, edificaciones, o situaciones inverosímiles, pero que, a la luz de la narración, son creíbles. En las narraciones de horror o policiacas, los espacios abiertos son brumosos, con trasluces, o difuminados, y las luces reflejan formas o aspectos claves. Es probable que los espacios muestren caminos viejos, o inhóspitos. En los espacios cerrados, sucede lo mismo, solo que las sombras son más pronunciadas, y hay detalles de luces tenues. Telenarañas, objetos gastados, o que crean un efecto de profundidad, o complicidad. También hay espacios con detalles de un asesinato o un accidente, como en la leyenda de Sleepy Hollow. La acción está sucediendo, pero en las otras dos viñetas ya ha pasado, por ello las sombras son más pronunciadas. Y los espacios pueden ser abiertos, como en el exorcista, o más cerrados, como en el extraño caso del Dr. J. Kiel, y el Sr. Aide. En el caso de narraciones de detectives, suelen realizar amplias descripciones de las escenas cuando se tienen las pistas completas del crimen, y difuminadas cuando se hacen hipótesis de lo que sucedió, como en el perro de los Baskerville. En las narraciones de ciencia ficción, no todos los espacios muestran futuros imaginarios, pero sí aspectos que reflejan objetos mecanizados, o situaciones que parecen inverosímiles, como en Fahrenheit 451, en donde los bomberos, en lugar de apagar fuegos, queman libros. Es probable que otros espacios muestren la preponderancia de un color sobre otros, y panorámicas de tierras extrañas, o detalles de ciertos objetos, como en la máquina del tiempo. También puede ser que se opte por mostrar espacios caóticos, de destrozos o fantásticos, como en Solaris, o la inmensidad del espacio, y por ende, una sensación de soledad, vacío o desamparo. Claro, hay una serie de aspectos que debemos observar acerca de los espacios que podemos retomar de las narraciones, sobre todo, los más significativos para adaptarlos a nuestras historietas. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la Cenicienta, Blancanieves, y los siete enanos del bosque, la bella durmiente, o la bella y la bestia, siempre debe existir un espacio palaciego, ya que sus personajes son princesas. Teniendo el palacio, habrá partes de la historia que suceden adentro y fuera de él. Por ejemplo, el salón de baile, el comedor de los reyes, los jardines del palacio, una torre. Así es. En el video que vimos, nos muestran lugares en los que se presentan momentos importantes de la narración. Y podemos preguntar lo siguiente. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo es el entorno en el que se desarrollan los personajes? ¿Nos especifica una época? Así es. En otros ejemplos, en las narraciones de terror o las policíacas, podríamos retomar los espacios tétricos y oscuros con poca luz, pues aportan más misterio y apoyan a que la narración en las viñetas sea fantasmagórica o de miedo. El espacio o cómo lo manejamos nos ayuda a recrear el ambiente, a darle una atmósfera a nuestra historieta. Claro, porque no es lo mismo que una historia sucede en un jardín pleno de luz que en un sótano oscuro y frío. Pongamos un ejemplo conocido como el cuento de Blancanieves. Presten atención al siguiente extracto y los espacios seleccionados por su compañera Esmeralda para realizar las viñetas. Como observamos, el bosque en esta historieta es capital para el desarrollo y lo mismo la casa de los siete enanos. Aunque en las últimas dos viñetas, como se pretende un acercamiento al personaje, no es necesario el espacio, pues en la segunda viñeta se entiende que en ella está dentro de la casa de los enanos, mientras la bruja espera. Pero, ¿qué otros espacios podríamos utilizar para crear nuestra historieta? Profesora, la época podría... podría ser la edad media y ahí también podemos crear espacios palaciegos y, claro, el interior de la casa de los siete enanos y el bosque, como se observa en la primera viñeta, pero con dos momentos específicos. Oscuro, cuando Blancanieves escapa por el bosque y, claro, cuando hay momentos felices. Lo que mencionaste es importante, pues el espacio no solo es el lugar donde se desarrollan las acciones, sino que brinda un ambiente en el que ubicamos una época, aunque en algunas historias no sea fácilmente reconocible. Ya vimos qué es el espacio y ahora analizaremos los lugares físicos que se seleccionaron para transformar la narración. Ahora los invitamos a ver la siguiente definición de espacio en el contexto de la historieta para ampliar nuestro conocimiento. Lugar seleccionado y reconstituido para ofrecernos un entorno en el que se realiza una narración determinada. Enmarca un relato en un sitio concreto mediante una mezcla de dibujo y texto. Entonces, el espacio vendría contestando las preguntas ¿cuándo y dónde? Ya que son ellas las que nos sitúan y orientan lo tangible de la narración y ese lugar en que transcurre la acción, ¿no? Exacto. La historieta propone un lugar ficticio donde se enfrentan o viven los personajes de la historia y este se divide en espacios del relato o ficcional espacio de la página. Veamos en qué consiste cada uno. Espacio del relato o ficción son las viñetas en las que se desarrolla un aspecto de la historieta. Este espacio puede ser representado por un dibujo realista rico en detalles o bien apenas esbozándolo o en plano de color. Espacio de la página también llamado calle y que separa las viñetas posee una importancia fundamental en la determinación del tiempo de lectura pues representa las secciones de la historia que se narra a partir de las viñetas las cuales enhebran la trama del principio a fin. En estos dos ejemplos podemos ver dos viñetas en la primera Robinson Crouse toma el barco y en la segunda se observa el naufragio que él ha llegado a la isla pero solamente él. Claro, la narración original pertenece a la novela llamada Como el personaje y escrita por Daniel Defoe y sí, se obvia todo el viaje y vemos cómo logra salvarse. Ahora bien, ya tenemos la definición de espacio dentro de la historieta pero ¿cómo seleccionan los espacios que debo incorporar en mi historieta? Esa pregunta es importante dentro de esta sesión. Veamos, primero debes elegir la narración pensar en qué espacios suceden las situaciones más importantes para la trama y qué aspectos tomarán de esos espacios que reflejen en su intención es decir que apoyen a la narración y que no se tenga que explicar el espacio físico tiene que enfatizar en algún modo la situación de lo que se cuenta esto se consigue incidiendo en la acción o bien contrastando con ella por ejemplo si están narrando la soledad en la que se encuentra Cruz el espacio tiene que reflejar esa soledad ¿cómo dibujarían un espacio que ayudara a representar esa soledad? Cruz pasa varios años en solitario en una isla antes de conocer a su amigo viernes a quien salva de unos caníbales pero antes de eso se encuentra en un momento de soledad muy dura para él ¿cómo reflejaría en ese momento? Yo dibujaría un espacio en el que se observe la soledad del lugar y los iluminaría en tonos apagados y la cara de Robinson triste ahí puedo agregar al narrador diciendo algo que apoye la imagen muy bien pero ahora digamos que eliges narrar el cuento de Blanca Nieves y realizar varias viñetas veamos la adaptación que realiza el alumno César de esta como observamos el alumno leyó y entendió el cuento luego seleccionó los lugares que aparecerían en un extracto de la narración y enfatizó la situación de lo que se cuenta exacto maestra de hecho en esta narración del cuento transformada en historieta pudimos observar que se conforman por seis viñetas y sus espacios claro recuerden que el espacio es el lugar físico ahora sí los espacios seleccionados fueron dos el primero dentro del castillo y el segundo en el jardín no siempre los espacios son explícitos en las historietas observemos los siguientes ejemplos esta escena representa cuando Blanca Nieves conoce a los enanitos el espacio donde se desarrolla es la cabañita ahora vemos la siguiente imagen que pertenece a otro fragmento del cuento ¿cuál será el espacio donde se desarrolla? como el primer paso para ubicar mi narración en un espacio es entender el cuento y este lo conocemos muy bien claro es claro que el lugar físico cuando Blanca Nieves muerde la manzana envenenada y Kai es el bosque muy bien ahora los invitamos a seleccionar un cuento novela u otro texto narrativo que a ustedes les guste y donde puedan identificar fácilmente el espacio así lograrán la transformación de la narración a una historieta y a dibujar en los ejemplos de las historietas que mostramos nos dimos cuenta de que se pueden utilizar tanto dibujos realistas como caricaturescos para representar a los personajes sus acciones y los espacios donde se desarrolla la historia además de divertirnos la historieta puede servir como un recurso didáctico podríamos hacer una historieta que le ayudara a los niños a lavarse los dientes por ejemplo los espacios nos ayudan a comunicar aspectos con diferentes temáticas e intereses cada viñeta de una historieta es como un escenario el uso de los colores y las sombras pueden reforzar la escena y al mismo tiempo comprender el espacio que nos proporciona para entender la trama llegó el momento de realizar un reto a partir de lo revisado durante nuestra sesión intenten contestar las siguientes preguntas aquí vamos recuerden ir anotando las respuestas en su cuaderno este espacio puede ser representado por un dibujo realista rico en detalles o bien apenas esbozándolo inciso A espacios del relato o ficcional inciso B espacio de la página inciso C espacio real lograron responder la pregunta si no fue así no se preocupen veamos la respuesta la respuesta correcta es la opción A espacio del relato o ficcional vamos con la siguiente pregunta lugar seleccionado y reconstituido para ofrecernos un entorno en el que se realiza una narración determinada inciso A espacio de la página inciso B espacio inciso C espacio ficcional pudieron responder acertadamente no olviden que repasar sus apuntes sobre la sesión puede ayudarles a afinar mejor sus conocimientos así es profesora la respuesta correcta es el inciso B es decir el espacio ahora que ya saben que el espacio dentro de una historieta nos sirve entre otras cosas para conocer en qué época se desarrolla la trama ¿están listos para empezar a realizar una? recuerden que el lugar donde se desarrolla la historia se le conoce como espacio el cual aporta como hemos visto contexto atmósferas y ambientes el espacio también puede generar contraste porque quizá el personaje es infeliz o trae algo oscuro en el alma pero los espacios son felices brillantes o llenos de luz eso nos dará algo que pensar acerca de la personalidad del personaje estamos llegando al final de esta sesión nuestro aprendizaje esperado fue transforma narraciones en historietas y nuestro propósito fue analizar espacios para evaluar su inclusión en historietas les invitamos a reforzar este contenido buscando en su libro de texto pueden consultar nuevamente el aprendizaje esperado y el propósito así como explorar los retos referentes durante la sesión gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna 2 en la que hemos compartido sobre hablemos dibujando hemos aprendido algo nuevo juntos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!